las trovas de la jaria estos son los recuentos vivos de mis pasadas luchas cuando dos cosas pedí al señor en mi tierna juventud que ahora en la senectur retoñan como una flor que me diera mucho amor o borbollones de odio como escudo en mi camino y ahora veo que fue obvio que en su gran sabiduría escogió para mi destino primero odiar como satanás y luego amar igual que el cristo lo hacía y aquí vino la debacle pues cuando odiaba me temían y aunque algunos los dejaba sin su sagrada tortilla manso los pies me lamían ya cuando se hizo la luz y penetró en mis entrañas huyeron todas mis mañas y sufrí como Jesús la afrenta esa afrenta extraordinaria de a veces morir de jaria y nadie me dio cucús y llegué a ser gente ordinaria para aquel rudo paisano que siempre esconde su mano pues se rusec la primaria dando y dando es el negocio dice solo así te hago mi socio más de esto no me arrepiento la luz del sol es mi aliento para resollar tengo el viento que canta con suave cuita y la basura que me alimenta esa nadie me la quita y aún bregando en basurero mis cantos son re sinceros tan dulce como la miel y vuelan como angelitos pintados por Rafael son sencillos como oración mas dejan descoloridos a los versos de Salomón mi casa la hice de cartón y mi cama es un petate mi estufa son chiribisco con los que enciendo el fogón mientras mi negra en el metate menea su rulo zarisco cuando del trabajo al sol me prepara la tazón que es la de todos los días frijolitos con tortillas y cuando nos va mal solo me melas con sal y aunque es incierta mi ruta eso mi canto no enjuta que así amándolo todo cuando llegue la hora de irme no echaré de menos nada mi cuerpo se irá pa'l lodo y me dan ganas de herirme del que la papa pelada encontró al venir a este mundo que al tocarle retirada se le arrugará el florifundio y aquí mi lira sofoco mi negra se ha levantado son las cinco de la mañana uuuh que frío gracias por ver el champions los tuyos que si esthas a mucho disfrutar poca lo subió sea opto se expulpide « hay